del Programa Intercambio de Conocimiento del Instituto Coreano de Desarrollo. El Programa Intercambio de Conocimiento busca ayudar a los países socios en el ámbito del desarrollo a avanzar en su competitividad nacional y promover el progreso socioeconómico mediante el intercambio de las experiencias de desarrollo de Corea. Saludamos a quienes nos acompañan en la mesa principal. Señora Ana Elena Chacón, Vicepresidenta de la República y Presidenta del Consejo de Innovación y Talento Humano. Señor Marcelo Jenkins, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Excelentísimo señor Jong-uk Chung, Embajador de la República de Corea. Honorable señor Jong-uk Jo, Jefe de la Delegación del Instituto Coreano de Desarrollo. Y el señor Luis Gamboa Arguedas, Presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad. Escucharemos a continuación las palabras del señor Jong-uk Ho, Jefe de la Delegación del Instituto Coreano de Desarrollo. Luis Gamboa, Presidenta del Consejo de la Comunicación de la Competitividad. Luis Gamboa, Presidenta del Consejo de la Comunicación de la Competitividad. Underшеailleurs, Ministro de la Comunicación de Protección y Presidenta del Evangelio de la República de Corea. I would like to express my sincere appreciation to Madam Chacon for hosting this event and Minister Jenkins, as well as the Council for Promotion of Compativeness, for organizing this event with us. As many of you are aware, the Knowledge Sharing Program of Korea has some distinct features. First, this is demand-driven, so that your priority will become our priority in terms of selecting the subject. And second, it's very much participation-oriented, so that even though we bring our Korean experiences, but that needs to be complemented by your own experiences. And third, because of that, we believe this is a mutual learning opportunity, so that when Korean experiences, as well as the best practice of other countries, can be adapted to fit your own situations, and that's the very creative process, through which we can all learn from each other. As for this particular program, KSP with Costa Rica began two years ago under the theme of harnessing the potential of innovation, policy prescription for competitive Costa Rica. And during the first year, the Korean and Costa Rican experts have conducted a comprehensive research. And based on that, on the second year, we have picked up the topic that is strengthening the institution and supporting mechanism to foster innovation in Costa Rica. And today, we are very glad to share that outcome with you. And one thing, perhaps more importantly, is that this is not just the arena to share the outcome of our research, but perhaps more importantly, this is the occasion to forge lasting ties between Costa Rica and Korea through KSP. And as a senior advisor for 2014 KSP with Costa Rica, I must say that I'm very much impressed by the dedication and enthusiasm and warm cooperation from our counterparts and from our friends. And we hope that sharing our knowledge will make a contribution to bring Costa Rica to its full potential. And talking about potential, perhaps I should also take this opportunity to congratulate you on being invited to the OECD as a new member. I was there as a Korean ambassador to OECD, and I have been a very strong supporter for your initiative. And we hope that the KSP project can be another stepping stone for you to become a full member of OECD. And I also would like to emphasize that once you are in the OECD, because Korea, all the seeding arrangement is in the French alphabet, Korea and Costa Rica will sit side by side as a very close partner. So let me congratulate on that in advance. And distinguished participants and ladies and gentlemen, I hope this workshop will bring very fruitful results. And for that purpose, I would like to invite you with all your insights and wisdom for many comments that can help us to finalize our joint product. Once again, I want to express my sincere appreciation to Madam Vice President Chakron and for hosting this event, and thank you for your precious time and warm support. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias por sus palabras. Seguidamente, el excelentísimo señor embajador de la República de Corea, Jong-huk Chung, brindará su mensaje. Excelentísima señora Ana Elena Chakron, vicepresidenta de la República de Costa Rica. Excelentísima señora Marcello Yenkins, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Distinguido señora He-kyung-wook, jefe de delegación del Instituto Coreano para el Desarrollo, KDI. Estimados integrantes de la delegación del Programa de Intercambio de Conocimientos. Estimados miembros del CPC del sector privado y público de la Academia. Invitados especiales, amigos y amigas. Para mí es un gran placer encontrarme con todos ustedes en esta ocasión, donde Corea y Costa Rica se unen una vez más para cooperar y compartir conocimientos en temas fundamentales para el desarrollo del país. Hace pocos meses yo llegué a Costa Rica e inmediatamente me dediqué a leer opiniones y noticias sobre la economía y el desarrollo costarricense. Y encontré una gran similitud entre las preocupaciones que poseen nuestros países sobre la necesidad de fortalecer la competitividad y la innovación. Conjuntamente he notado que existe en Costa Rica una fuerte intención de promover el desarrollo de la educación y la capacitación técnica y tecnológica. Y yo estoy de acuerdo en que estos son factores fundamentales para lograr las metas que el país desea. Sin embargo, aunado a estos, me atrevería a ir más allá y agregar que es necesaria una mayor alianza entre el gobierno y el sector privado, que genere múltiples dialogos y favorezca el fortalecimiento de la institucionalidad e incremente la infraestructura nacional. En esta línea, anteriormente yo he expresado mis sugerencias sobre la posibilidad de aprovechar al máximo el potencial latente de los puertos y aeropuertos de Costa Rica. Y me he referido a aspectos beneficiosos y que quizás han sido olvidados, los cuales podrían surgir como resultados del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica, el cual está pronto a iniciar negociaciones. Me refiero a aspectos como la atracción de inversión extranjera y la cadena directa de interacción que existiría entre la inversión extranjera directa, la creación de puestos de trabajo, los encadenamientos productivos, la transferencia de tecnología y el impulso a los emprendimientos de nuevas fábricas o negocios costaliciencias. Esta tarde, estos temas serán desarrollados con mayor detalle por los expertos del KDI y los consultores locales quienes han preparado un informe comprensivo luego de varios meses de estudio sobre la institucionalidad del Estado para impulsar la innovación y los mecanismos para estimular las capacidades de innovación y los encadenamientos productivos de las pymes. Deseo que esta presentación sea de mucho beneficio para el país si logren generar acciones en materia de innovación y competitividad, que logren reconfirmar la importancia de fomentar la innovación para el desarrollo económico de Costa Rica. Antes de finalizar, deseo agradecer a la excelentísima vicepresidenta Chacón, quien desde su posición de líder en materia de innovación en casa presidencial, ha brindado un apoyo fundamental a este programa. Así también agradezco al ministro Jenkins por su apoyo y estoy seguro que con su gran experiencia en temas de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, se lograrán grandes avances en el tema. Asimismo, agradezco a los funcionarios del Consejo de Promoción de la Competitividad y a los miembros de la delegación del KSP, liderada por el distinguido señor Herr, quienes han trabajado conjuntamente para compartir experiencias sobre políticas públicas entre ambos países. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. A continuación, escuchamos las palabras del señor Marcelo Jenkins, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Buenas tardes. Señora segunda vicepresidenta, doña Elena Lechagón, embajador Chung, doctor Choi, señor Luis Gamboa, amigas y amigos todos. Buenas tardes. Hoy celebramos una relación especial que se ha forjado entre Corea y Costa Rica a través del programa de transferencia del conocimiento del Instituto Coreano de Desarrollo, el KDI. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los involucrados en este proyecto, a la segunda vicepresidenta, que es presidenta, además del Consejo de Innovación y Talento Humano desde la Casa Presidencial, por todo su apoyo político y logístico en este proyecto, al embajador Chung por coordinar todas las actividades. Al doctor Choi, representante del KDI, al doctor Jorge, jefe de la regulación del KDI, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A todo el Consejo de Promoción de la Competitividad, el señor Luis Gamboa, que lo representa el día de hoy. En el pasado, la economía global operaba bajo un supuesto, era el que la innovación era un fenómeno que solamente se podía observar en economías más avanzadas, economías más ricas. Se pensaba que las actividades de investigación, desarrollo e innovación solamente podrían desarrollarse en mercados avanzados y de gran mayoría de estas innovaciones apuntaban a resolver necesidades de países únicamente desarrollados. El resto de los países debían necesariamente adoptar estas nuevas tecnologías que venían de esos países desarrollados con el pasar del tiempo. En la actualidad, el crecimiento de los mercados emergentes ha cambiado la dinámica de la innovación global. Ha surgido un nuevo paradigma en el que los países de renta media, incluyendo a Costa Rica, están asumiendo un rol protagónico, tanto en el origen como en el destino de las innovaciones. Hoy hay una gran oportunidad para desarrollar soluciones costarricenses de alto ingenio y bajo costo, para resolver problemas principalmente locales, que son a la vez relevantes en otros mercados emergentes y que eventualmente podrían ser adoptadas por economías avanzadas. La comunidad internacional reconoce a Costa Rica como uno de los países latinoamericanos que se ha logrado distinguir en materia de innovación. El Índice Global de Innovación 2014 posiciona a Costa Rica en el lugar 3 de la región latinoamericana. Y hemos invertido un porcentaje más alto del PIB en investigación y desarrollo en años recientes que otros líderes latinoamericanos, que son competencia directa nuestra. Sin embargo, el MISID ha decidido integrar en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2015-2021 una visión más ambiciosa que pueda realmente desatar del potencial que tiene nuestro país en el campo de la innovación. El plan busca renovar la política e institucionalidad para la innovación de las siguientes maneras. Uno, reformar el diseño institucional del gobierno, para que pueda ser más efectivo en impulsar la innovación. Dos, preparar a estudiantes con una base sólida en ciencia y tecnología y también con destrezas técnicas necesarias para la innovación. Tres, impulsar a más PYMES hacia la innovación con fondos no reembolsables y asesoría sobre procesos para gestionar la innovación. Y en esto destaco el proyecto PIN, que es del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que está invirtiendo más de cuatro millones de dólares directamente en PYMES para la parte de innovación. Cuatro, involucrar a la comunidad científica en actividad de innovación. Romper un poco esta barrera academia-industria. Y quinto, enfocar el talento exigente hacia resolver problemas importantes de nuestra sociedad. Agua, ambiente, educación, salud, energía, agricultura. Este plan refleja que pensamos que no conviene la miopía, ni la complacencia, que provendía de fijar nuestra vista en nuestro vecindario únicamente. Lo saludable es más bien levantar la mirada para compararnos con los líderes mundiales en innovación. Por varios años, el Ministerio ha buscado el sano debate sobre políticas de innovación con pares de países avanzados que nos han brindado la oportunidad de iniciar un proceso de desarrollo acelerado, basado en el aprendizaje de otros países. Dentro del marco del Plan de Adhesión de Costa Rica a la OCDE, el MISID seguirá buscando aprender de países que son parte de esta organización. Es en esta lógica que es un honor poder aprender de un país como Corea, que además de ser miembro de la OCDE, es líder mundial en ciencia, tecnología e innovación. A lo largo de tres años, el gobierno de Costa Rica ha tenido la oportunidad de colaborar con el Instituto de Desarrollo de Corea, primeramente en mapear y diagnosticar el sistema de innovación nacional, y luego en pensar rigurosamente sobre el diseño institucional para impulsar la innovación y en el tipo de mecanismos que debiera implementar esta institucionalidad para impulsar las pymes hacia la innovación. Espero que los resultados presentados hoy puedan ser de mucho provecho para los actores de nuestro sistema de innovación. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que se han involucrado en este proyecto y lo han hecho posible el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, escucharemos el mensaje de la señora Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República y presidenta del Consejo de Innovación y Talento Humano. Gracias. Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todas. Un saludo muy cariñoso para don Marcelo Jenkins, ministro de Ciencia y Tecnología, señora viceministra, el señor embajador de la República de Corea, señor Chung, el jefe de la delegación del Instituto de Desarrollo Corano, señor Wock Hur, don Luis Gamboa, presidente del Consejo de Promoción de Competitividad y toda la delegación que nos acompaña esta tarde de Corea. Para el gobierno de la República es realmente importante estos apoyos que la historia nos ha permitido transitar juntos frente a los desafíos que presenta precisamente nuestro país en poder construir un alto aparato productivo con gran valor agregado. Por eso es que toda investigación lo recibimos de forma muy grata y además de eso, el Instituto de Desarrollo Coreano, el cual nos ha servido profundamente de insumo para trazar la hoja de ruta en materia de innovación y talento humano. Para esta administración es importante hablar sobre políticas de innovación y talento humano, pues esto tiene la más alta de las prioridades. Por este motivo es que ustedes sabrán que se decretó la creación de un consejo presidencial en esta materia que ahora representamos con mucho orgullo diferentes sectores productivos de la sociedad costarricense, en donde muchos de ustedes forman parte, la academia, la empresa privada, por supuesto que el Consejo de Competitividad y además de eso, varios ministros y ministras de Estado. Esto nos permite articular alianzas, esto nos permite tomar decisiones acertadas en esta materia, porque no hay forma de realmente caerle a las desigualdades y al subdesarrollo si no invertimos en materia de talento humano. Por eso queremos fortalecer las capacidades instaladas que tienen las instituciones públicas para que nos permita de alguna forma generar condiciones idóneas en la innovación y en nuevas estrategias productivas para emplear a miles de miles de costarricenses que precisamente podrían formar parte de este sector y además poder contar con una nueva agencia de innovación cuya creación estamos impulsando. Dentro del consejo hemos decidido que prioridades hay como 100 mil, pero de las cuales debemos de rescatar cuatro y luego seguimos en las próximas cuatro hasta completar todas las que generen innovación, inversión en talento humano. Pero estamos precisamente tratando de tener componentes que nos permita impulsar la parte médica de telecomunicaciones, tecnología de la información, industria agroalimentaria, que nos permita también como país fomentar más un segundo idioma. Esto es algo que nos tiene también en un rezago en materia de competitividad, el que de cada diez chicos, nueve no hablan inglés, por ejemplo. Iniciamos con la enseñanza del inglés de forma mucho más sistemática, no sólo a través de limas, de lina, sino de otras instancias, pero también estamos trabajando la enseñanza del francés, del portugués y del mandarín. Y sobre esto quisiera hacer también una aseveración, diciendo que mucha gente nos ha criticado por el tema de la enseñanza del mandarín, porque es un idioma que se requiere de más años para su aprendizaje. Pero creo que merece la pena que apostemos precisamente a innovar, ya que nuestros chicas y chicas en tres, cuatro o cinco años ya puedan, en gran parte y mayoritariamente de ellos, quienes así lo han deseado, tener la enseñanza del mandarín como parte de un segundo idioma que les permita ser competitivo con una potencia como lo es China. Y como país de renta media, en donde realmente tenemos que salirnos de esta trampa de país de renta media, en donde le estamos apostando al ingreso a la OCDE, yo personalmente me tocó ir a presentar el tema de gobernanza ante la OCDE y hemos hecho una labor importante, pero nos queda muchísimo, pero muchísimo por hacer, para reestructurar un Estado que pueda ser parte de la organización de las mejores prácticas. Mejores prácticas para el buen vivir, ahí es donde quisiéramos estar como costarricenses. Todavía no lo hemos logrado, pero estamos en el proceso al haber sido aceptados formalmente por la organización como candidatos, precisamente para integrar este club de las mejores prácticas. Quisiéramos también, en el mediano y largo plazo, de generar mayores empleos, más competitivos, empleo digno y lograr con ello reducir las causas estructurales de la pobreza. El poder realmente avanzar en materia de pobreza se convierte en el desafío más grande de las naciones que quieran ser éticas con sus propias personas. Y nosotros, a mí me corresponde el Consejo Presidencial Social, precisamente liderar la estrategia de reducción de la pobreza extrema, cosa que no será posible si no creamos mejores empleos, si no invertimos en más talento humano, si no generamos que nuestros chicos y chicas estén en el mercado formal y tengan niveles de competitividad que nos permitan realmente alcanzar una sociedad con menores desigualdades, con mayor desarrollo humano, y por eso vemos con profunda admiración los logros innovadores que ha generado Corea. Realmente, yo le decía al señor embajador, esta mañana, al mediodía, en el que tuve el agrado de almorzar con él, cómo realmente salieron adelante únicamente apostándole al talento humano, generando innovadoras empresas para poder ser hoy un lugar en el que ocupan ustedes en el mundo, como uno de los líderes más grandes en la innovación. Por eso, para nuestras naciones es muy importante aprender de esas diferencias y poder alcanzar con la experiencia, con mayor esfuerzo, con mayor solidez, con mayor presencia, precisamente cómo competir en la vorágine de un mundo globalizado. Una vez más, yo, como vicepresidente de la República, agradezco y tienen toda mi gratitud al país hermano de Corea, quien nos ha venido a mostrar sus mejores prácticas, como símbolo de no tener ningún egoísmo en ello, cuando uno transmite conocimiento, uno está transmitiendo parte de uno mismo. Y eso ha sido fundamental para nosotros como país y continuar en una tercera etapa, realmente trabajando en esta línea de cooperación amistosa que debe quedar así por el tiempo. Muchas gracias. Aplausos